La CIAT, de Carabineros del Maule, junto a la Primera Comisaría de Linares y Senda Previene, desarrollaron una acción preventiva y de seguridad en la Ruta 5 Sur, con el propósito de generar conciencia y autocuidado en la conducción. Hay que respetar, hay que respetar la señalética. Otro consejo ya no se puede dar. Muy buena, muy excelente. Me gusta que le informen a todas las personas que andan en la ruta, para que sí se prevengan todos. ¿Hace falta nada de esto? Mucho más, mucha más información, mucho más control también, mucho más control. Bien, porque no hay harta accidente en esta fecha y hay que cuidarse nada más, me parece muy bien. Bueno, hay que ser. ¿Hace falta una actividad así quizás? Sí, pues, sí, pues, harta, harta, falta, muchos accidentes. Uno que anda siempre en carretera ve todo eso, así que no, está bien, está bien. Muy buena, pues, buena, espectacular iniciativa, hay que tener precaución en estos tiempos y manejar con cuidado y tomar todos los resguardos posibles. No, es interesante, podría ser más continuo todo. Mayor comunicación, digamos, con los automovilistas. Exacto, darle mayor conciencia y que los spots publicitarios sean fuertes. La única forma de bajar los niveles de accidentes. Un conductor debe estar descansado, sin droga, sin alcohol, con documentación al día y respetar la señalización de tránsito. Estamos realizando esta campaña preventiva con la finalidad de reforzar e internalizar los conceptos básicos de una conducción segura para evitar accidentes de tránsito. Ya, para lo cual, como usted me acaba de señalar, las fiestas que se, esta fiesta que se avecina, que es el año nuevo, estamos, como Carabineros, estamos tratando de doblegar, triplicar los distintos servicios, para qué, para que no ocurran accidentes y poder sacar de circulación todos aquellos conductores que no cumplen las normas básicas de tránsito. Junto a Carabineros, hoy día nos encontramos haciendo una campaña preventiva previo a las fiestas de año nuevo para sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas y los efectos que produce en la conducción, para así evitar también lo que son los accidentes de tránsito y también un llamado a la comunidad a vivir unas fiestas de fin de año, un año nuevo responsable, cuidando también las medidas sanitarias en el contexto actual que estamos viviendo. Como cada fin de semana, y más aún ante el fin de semana largo, con motivo del fin de año, Carabineros mantendrá estrictas fiscalizaciones en caminos y carreteras por toda el área.